Ahora la volcadura de una pipa de gas provocó el cierre total a la circulación de la autopista Mico Pachuca por más de cinco horas. El accidente se registró cerca de las 17 horas y se presume que fue originado debido al exceso de velocidad, ya que el conductor perdió el control del volante y volcó a la altura del kilómetro 14 más 800. Dirección Ciudad de Mico, la colonia San Pedro Jalostoc, ahí en Ecatepec. Según unas personas, pues estaban observando esta situación de cómo la pipa pues había realizado el traspaso de carga y bueno, después de una maniobra, lamentablemente, pues se generó este accidente. Bomberos de Protección Civil de Ecatepec llegaron al punto mientras que se realizaban las maniobras de enfriamiento y trasvase del combustible de la pipa volcada personal de la Guardia Nacional, así como policías municipales y estatales, acordonaron la zona y realizaron los cortes correspondientes a la circulación. El conductor fue atendido por paramédicos de Protección Civil, ya que tras volcarse, presentó algunos golpes en diferentes partes del cuerpo. Por fortuna, nada que pusiera en riesgo la vida de este hombre debido al cierre. En ambos sentidos, algunos usuarios del transporte público bajaron y mejor decidieron caminar, mientras que la Guardia Nacional retiró parte de los muros de contención para que los automovilistas varados pudieran regresar en sentido contrario. Hasta las 10 de la noche continuaban con la maniobra y permanecían cerrados los dos sentidos de esta importante arteria sobre la avenida de los insurgentes. Exactamente es Gustavo Amadero, la alcaldía. Así es que mucho cuidado, queridos amigos del gas. Vemos que muchos de sus compañeros, vaya que sí, sí son cafres, así es que pues no llevan leche, llevan gas licuado de petróleo y sin duda es peligroso. Cuídense mucho, queridos amigos. Soy Jorge el Diablo Becerril. Nos vemos en la calle. Sí recorremos la calle, de verdad. Hasta la próxima.